Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar mostrando en este video algo que está sucediendo, un fenómeno terrible en lo económico, que es que empresas argentinas de renombre internacional, estamos viendo algunas de las empresas más conocidas del mundo, salidas de Argentina además empresas tecnológicas, están decidiendo abrir empresas en otros países, justamente uno es Chile ya que como vamos a ver a continuación, incluso están teniendo más ventas en Chile que lo que tenían en Argentina teniendo en consideración un montón de factores, como que bueno, son empresas argentinas, Chile tiene una población menor pero de todas maneras por todas las complicaciones que se dan en el país, está siendo más rentable y están mudándose a otros países como vamos a ver a continuación, como sería el caso de Chile, incluso vamos a estar viendo también algunas empresas de Estados Unidos de las más conocidas del mundo como Amazon o Google, que tenían intenciones de abrir oficinas en Argentina y han decidido cancelar todas las operaciones y hacerlo en Chile, todo como vamos a ver por los grandes problemas económicos que está generando el gobierno, que destruyen la economía y obviamente desincentivan a las empresas a querer invertir o quedarse, o incluso vamos a ver hasta una empresa muy conocida de Chile que ha cerrado todas sus oficinas en Argentina oficialmente para irse a otros países de la región lo cual demuestra que el problema no es la pandemia, el problema es Argentina y sus políticas pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video bueno, vamos a ver la primera noticia, que es realmente una noticia muy sorprendente no se puede creer que todo esté pasando si bien esto es algo obviamente positivo para Chile, demuestra todos los problemas económicos argentinos en una sola imagen miren lo que dice esta noticia Mercado Libre se consolida en Chile y ya supera a Argentina en números lo cual carece de toda lógica como puede ser que una empresa nacida en Argentina esté teniendo mejores números en Chile que además es un país con menos habitantes, obviamente y esto demuestra que en realidad hay tantas trabas, hay tantos problemas hay una destrucción económica tan grande en Argentina que es mucho más rentable un país que está al lado con otra situación obviamente una situación muy muy superior y en esta nota muestra como Mercado Libre multiplicó enormemente sus ventas obviamente con todo esto de la pandemia y el e-commerce que ha crecido a nivel mundial les leo textual y uno de los lugares en donde mejor se estableció fue en Chile dice, Chile está liderando la región como el país de mayor crecimiento y eso ha reflejado un poco en las cifras que venimos viendo en Chile donde duplicamos la cantidad de clientes que habíamos tenido y como decía, es una muy buena noticia para Chile y me parece excelente, algo digno de aplaudir pero demuestra nuevamente el gran problema que se vive refrente a las políticas, a la economía, a las trabas, a los impuestos a las dificultades para crecer, para progresar, para ahorrar, para invertir que se dan en el país así es obvio que cualquier empresa, aunque haya nacido en Argentina, no importa le va a ir mejor en cualquier país, menos acá miren esta otra nota que habla de este dilema dice, ¿ya no es argentino? ¿por qué Mercado Libre está cada vez más lejos de su país natal? es una aberración, no puede ser o sea, gente como Marcos Galperín, el creador de Mercado Libre deberíamos tenerla en un pedestal es alguien que ha creado una empresa que es una de las más grandes a nivel mundial una empresa que cotiza en el Nasdaq en Estados Unidos que le da trabajo a miles y miles de familias de microempresarios, de pymes y en vez de que sea algo positivo pareciera ser que para el gobierno es una molestia que quieren eliminar a estos emprendedores que generan más trabajo para el resto y acá dice, refiriéndose al actual gobierno de Alberto Fernández, les lo textual en la nota la actual administración creó nuevas regulaciones para las fintechs, las Financial Technologies que son empresas como por ejemplo Mercado Pago, que es de Mercado Libre y acá dice, entre las que domina la empresa fundada por Marcos Galperín y ha reducido algunos de sus beneficios fiscales y hemos visto, lo he mencionado en otros videos como justamente está creciendo exponencialmente en países como Chile, como México, como Brasil que incluso están comprando aviones para hacer los envíos y en Argentina obviamente no va a pasar nada de eso porque vienen sindicalistas a cerrar los depósitos a impedir que los camiones puedan trasladar los paquetes es algo inaudito que no pasa en ninguna parte del mundo tratar de progresar, de crecer o de generar empleo y negocios en Argentina parece ser una odisea y como vamos a estar viendo en este video en Chile es una situación tan distinta que es lógico que se muevan empresas desde Argentina hacia Chile y hasta que no cambiemos esta mentalidad y por eso es importante hablar de estos temas y por eso lo menciono en este video no vamos a progresar el país se va a quedar estancado y vamos a retroceder escuchen, les leo textual el nivel de tensión entre el gobierno y Mercado Libre durante el 2020 y 2021 alcanzó niveles muy altos y se da fundamentalmente por dos motivos uno político y otro económico obviamente vamos a ver ahora otra empresa líder a nivel mundial de ingeniería de software y tecnología que es Globant que de hecho es una empresa que nació en Argentina pero ha mudado sus oficinas fuera del país por lo menos las oficinas principales y como podemos ver en esta noticia se ve tentado también por un país que está al lado que es Chile dice Globant llega a Viña del Mar y contratará a más de 200 personas en los próximos dos años repito todas estas son muy buenas noticias para Chile me parece genial y esto habla de que las cosas se están haciendo bien o por lo menos infinitamente mejor que en Argentina pero la otra cara de la moneda es entender de que se toman estas decisiones porque en Argentina es imposible hacerlo porque no se están dando las condiciones para ello miren otra empresa para que no nos quede ninguna duda además estamos viendo líderes tecnológicos en un mundo que hoy en día es lo más rentable lo que mejor funciona lo que más progreso trae los países justamente son las empresas que menos se deberían ir y las que más deberíamos cuidar son las que estamos ahuyentando pero incluso llegando a líderes a nivel mundial como el caso de Amazon miren esta noticia que es para llorar realmente es algo que no debería estar pasando dice Amazon le da la espalda a Argentina está mirando terrenos en Chile para instalarse ¿por qué Amazon está cada vez más lejos de la Argentina? esta es una noticia igual que tiene unos meses y esto obviamente ya se terminó dando así y dice a pesar de los intensos rumores que auguraban que el gigante de los servicios de la nube se instalaría en nuestro país refiriéndose a Argentina la empresa terminó buscando un espacio en Santiago de Chile para la instalación de un núcleo logístico y una oficina de comercio electrónico de hecho estuve buscando y ya en este momento en Chile por lo menos Amazon está ofreciendo hasta envíos gratuitos en algunos tipos de compras algo que no le ha dado ese beneficio a otros países de la región por algo obviamente lo está haciendo y como decía en el principio de la nota le ha dado la espalda a Argentina para priorizar a otro país que está al lado que es Chile y esto habla de las dos situaciones de los países uno que hace las cosas bien y que tenta negocios y otro que hace las cosas mal y que ahuyenta negocios miren otra noticia también extremadamente triste algo que no debería estar pasando en este caso es al revés es una empresa nacida en Chile que abrió oficinas en Argentina las está cerrando y se está yendo a otros países dice Falabella cerrará sus últimas tres sucursales en Argentina bajará las presionas en Unicenter la calle Florida y la ciudad de Rosario y demás acá explica que empleaban a unas 500 personas son 500 familias que se van a quedar no sé en qué situación y uno podría pensar bueno esto capaz es algo de la pandemia no habrá funcionado como creían no pudieron acomodarse los nuevos requerimientos que hoy en día son necesarios como el caso del e-commerce y bueno esto es algo que pasa en toda la región pero no eso es lo que tenemos que entender y es la prioridad de este video darnos cuenta abrir los ojos de que esto no pasa en el resto de los países y queda muy demostrado en la siguiente nota miren esto tiene algunas semanas y dice Falabella inaugurará 21 nuevas tiendas en Latinoamérica a lo largo del 2021 queda totalmente demostrado como puede ser que una empresa hiper rentable en Chile hiper rentable en cualquiera de los países en los cuales ha estado desea ahora abrir 21 sucursales nuevas en toda Latinoamérica este año no estamos hablando de dentro de unos años no este año y en Argentina en cambio ha cerrado absolutamente todo quieren eliminar todo lo que tienen acá porque obviamente no es rentable porque hay trabas porque hay problemas porque es imposible progresar y crecer en el país miren otra estamos hablando de monstruos tecnológicos esta vez Google dice Google aumenta su presencia en la región ¿en qué país anunció una inversión millonaria? escuchen lo que tengo para decir porque también es impresionante y dice Google sigue ampliando su presencia en dos países fuera de Brasil que de hecho es uno de los que más había invertido Chile y Uruguay también otro país que lo he mencionado en otros videos que está haciendo las cosas relativamente bien por lo menos mucho mejor que Argentina y a nivel latinoamericano muy muy bien y como vemos está ampliando su presencia en Uruguay pero también en Chile que era lo que estaba mencionando en este video pero vamos a ver qué es lo que dicen de parte de Argentina en esta misma nota como podemos ver acá dice Argentina fuera de juego y acá Martín Calós director de EPICA consultores explica en esta nota les leo textual hay algunas variables que siguen estando mal si bien no tanto como hace algunos meses refiriéndose obviamente a el tema de la pandemia de los cierres y que está empezando a haber una recuperación pero que de todas maneras es muy lenta sin embargo después agrega textual el dólar es el gran síntoma de la crisis en Argentina no es casual que la recesión de abril del 2018 haya empezado junto con una devaluación abrupta desde entonces todo ha ido empeorando al compás de los vaivenes del mercado cambiario es una locura o sea ya lo hemos visto en otros videos la gente que sabe Argentina convive con esto todos los días no puede ser que haya distintos tipos de dólar imaginemos la locura que es eso no pasa en ninguna parte del mundo vas a Chile, Uruguay a Brasil al país que se te cante en el mundo y hay un único dólar un único tipo de cambio capaz hay una diferencia por las casas de cambio pero no es como acá que tenemos infinitos tipos de dólares porque hay un mercado hiper controlado así no funcionan las economías en el mundo así no va a funcionar nunca este país y así vamos a ver como empresas del tipo de Google de Amazon deciden no invertir e irse a un país que está al lado y que hace las cosas mucho mejor escuchen lo que dice este economista que mencionábamos antes en la nota para el economista más allá del contexto actual el país no resulta atractivo a ojos de las inversiones desde hace mucho tiempo más aún el consenso es que es de riesgo muy elevado obviamente quién va a querer venir a Argentina a no invertir a tirar su dinero a que termine pagando impuestos y regulaciones problemas es imposible venir y dice que este riesgo elevado genera que la tasa de retorno exigida para cualquier proyecto tenga que ser mucho mayor y en el horizonte de recupero a muchos años entonces es imposible tenemos que entenderlo no es rentable nadie va a querer venir así después agregan el CEPO la imposibilidad de las firmas extranjeras de girar ganancias forman parte de la extensa lista de reclamos y con esto vemos como hay una incertidumbre tremenda no es lo mismo ir a invertir a Chile que saben que el tiempo para recuperar la inversión va a ser corto que no hay que tener un riesgo tan alto Argentina sí nos vamos dando cuenta que se está armando un panorama que a largo plazo va a ser terrible porque la inversión sabemos que trae siempre réditos dentro de los próximos años entonces lo que no se está invirtiendo hoy nos va a doler dentro de unos años realmente nos va a doler vamos a ver toda esta desinversión en el país cómo va a impactar en la economía en los sueldos de la gente en que la situación económica sea todavía peor de lo que estamos viendo hoy en día y no solamente se están yendo las empresas no solamente es difícil que tengamos alguien que quiera invertir sino que además estamos perdiendo al talento y especialmente al talento joven y esto tenemos que entenderlo también miren esta nota que dice periodo de expatriación hay más ejecutivos que quieren irse y más empresas que los buscan porque talento tenemos en Argentina hay un talento impresionante algo que ha sido una constante a lo largo de décadas pero de qué nos sirve tener ese talento si después no lo podemos ubicar en ninguna empresa si las empresas en las cuales son ubicados no les pagan ni una pequeña fracción de lo que podrían ganar en el país vecino como en el caso de Chile me ha aburrido de escuchar casos de gente incluso tengo amigos que se han ido a vivir a otros países incluso Chile y que les ofrecían capaz 3, 4, 5 o hasta 6 veces el sueldo que tenían en Argentina por hacer la misma labor entonces obviamente es más tentador irse al país de al lado que quedarse acá perdiendo el tiempo y escuchen esto que dice acá también en la nota buscan talento pero ahora también ven que los profesionales locales son competitivos esto habla bien del nivel de los profesionales nacionales y más fáciles de atraer obviamente que van a ser más fáciles de atraer si sabemos que acá ganan una fracción de lo que pueden llegar a ganar en el país de al lado y así nos estamos descapitalizando quedando sin ahorro sin inversión sin empresas sin empresarios sin pymes sin trabajadores capacitados sin ingenieros sin gerentes ejecutivos perfiles de alto valor y así no va a funcionar nunca el país así no lo vamos a lograr sacar adelante al revés la única forma es que empecemos a atentar a toda esa gente a que se quede a mejorar la situación y para eso es imprescindible es el primero que tiene que mover las agujas el gobierno y dejar de atacar al empresario dejar de atacar al que quiere invertir al que quiere progresar darle incentivos es la única forma de salir de este agujero pero bueno me gustaría que me digan ustedes que es lo que opinan de esta situación argentina y también de la de chile porque creen que chile es mucho más tentador que argentina cuáles creen que son las cosas más importantes que habría que solucionar en el país y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios si les gustó el video los invito a darle like me gusta si les gusta el canal no se olviden de suscribirse acá abajo les dejo el instagram y nos vemos en un próximo video yo soy Cris y esto es Matecomote hasta la próxima chao chau chau Gracias.